Oye, amigos, vengo a hacerme un tatuaje como el Miquel. Antes de pasar, me ayudo a desayunar este tipo de mal. En alergias le puedo poner que soy alérgico a cambiar. ¡Claro! Estamos en un estudio profesional de tatuaje. Si ustedes tienen la duda de cómo se hace, quién lo hace, dónde hacérselo, y todas estas dudas que normalmente nos surgen antes de querer rayarnos el cuerpo, vamos a ir con una tatuadora profesional, la cual nos va a explicar cómo se hace todo esto. Y vamos a resolver todas sus dudas.